Con la finalidad de fortalecer la conservación del acervo histórico y digitalizar 1.033 libros de actas que incluyen actas de nacimiento, matrimonio y defunción expedidos entre 1936 y 1940, el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí renovó su convenio de colaboración con FamilySearch, una asociación sin fines de lucro dedicada a la preservación de archivos genealógicos. La colaboración es para conservar la historia y memoria regional de las y los potosinos y brindará más apoyo a las y los usuarios, tanto locales como internacionales, para que puedan explorar sus raíces familiares de forma accesible, posicionándose como un referente de la conservación de archivos. El proyecto se suma a los fondos que el Archivo Histórico ha realizado en la preservación de este fondo documental, que en 2023 digitalizó 1.007 libros correspondientes al periodo 1931-1935, sentando las bases para mejorar la accesibilidad a la documentación histórica.